Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Siempre es lindo, es importante ganar, poder conseguir cuantos más títulos mejor. El título hoy para nosotros es muy importante por lo que significa la Supercopa, por empezar bien el año, porque le damos mucha importancia, así que nos vamos contentos y todos los títulos son lindos e importantes de poder conseguir. Sí, lo dije, lo dije, que los logros colectivos te llevan a logros individuales. Para mí no es una preocupación, pero es un hecho, es un hecho. Y yo estoy contento, sobre todo porque me equivoco, ¿no? Porque mi equipo ha conseguido una Copa más y con lo complicado que es, uno se vale aquí contento porque es difícil ganar, es difícil ser campeón. Y aquí le presentamos este gráfico de jugadores. Bueno, de elementos que han sido campeones de la Supercopa de Europa en su etapa como jugador y como entrenador. Y bueno, pues aquí vemos obviamente a Luis Enrique, el último de ellos, justamente con él de Barcelona en 2015. Lo hizo también con este equipo culé en el 97. Carletto Ancelotti con el Real Madrid en 2014. Lo hizo con el Milan en el 89-90. Así que bueno, pues ahí está esta lista donde también aparece un hombre como Pep Guardiola en dos ocasiones, siendo técnico en el 2011 y por ahí con Barcelona 92-97. Diego Pablo Simeone, estando en la Lazio de Italia como jugador, logró la Supercopa de Europa en el 99 y como director a nivel de club con el Atlético de Madrid justo en el 2012-2013, quiero decir. Bueno, pues ahí está también Johan Cruyff justo con el Barcelona y también con el Ajax de Holanda. Empieza ahora dándole clic a estos videos.